¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de este Plymouth Barracuda que fue restaurado y ahora busca nuevos propietarios bueno, otro gran masculcar favorito incluso entre los preparadores tiene esta unidad en venta que luce como en sus mejores días y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, todo el mundo conoce por ejemplo los Ford Mustang o Chevrolet Camaro 2 Challenger pero en los 60 y 70 hubo otra marca que ahora dejó de existir, que dejó otro masculcar para la historia el Plymouth Barracuda, antes de su muerte en el año 2021 la marca de la extinta filial de Chrysler fue la responsable de otros grandes autos tan deportivos como extravagantes como por ejemplo el Roadrunner, el Superbeard y el Fury pero el CUDA es posiblemente el más recordado de todos bueno, de hecho este modelo producido entre los años 1964 y 1974 10 años duró en fabricación aún sigue siendo un auto muy querido entre los preparadores y corredores en Drag Race incluso algunas unidades siguen apareciendo en el mercado como este peculiar ejemplar como este gran ejemplar que está recientemente restaurado y es que este Barracuda del año 1971 con una reluciente carrocería color verde y blanca cuenta con un motor con motor y transmisión con motor, transmisión y demás piezas originales aunque reconstruidas para volver a funcionar como en sus mejores años y bueno, esta restauración según el vendedor fue de hecho tan profunda que incluso se encargó de buscarle una antena de su misma época además cuenta con el motor 340 que es un bloque tipo V8 de alto rendimiento de origen Chrysler de 5,5 litros que ofrecía una potencia de 240 CV bueno, además salta a la vista que esa restauración también se ha dejado en un aspecto exterior e interior impecable con una carrocería con una pintura que luce como recién salida de fábrica a la que nos faltan tampoco ciertos detalles en cromado y un interior que parece completamente nuevo bueno, eso sí la rareza de este modelo tan preciado y el exhaustivo trabajo y restauración también tienen un valor exactamente cuesta 84.998 dólares millones de dólares algo así como 82 82 82 82 82 millones de pesos chilenos con lo que se anuncia este modelo en esta tienda Classic Card vendido por un especialista situado en el estado de Ailons en Estados Unidos y con esto me despido adiós, que me fuera chao